Hola, el día de hoy fue la biblioteca del Salvador y les voy a mostrar cómo están seccionados o divididos cada uno de sus niveles. Entramos por el segundo nivel y en este nivel está el área para niños y para bebés. Hay diferentes áreas como por ejemplo el cuentacuentos y hay una gran variedad de libros traducidos en tres idiomas, el español, el inglés y el náhuatl. El nivel 3 es para adolescentes y niños. Hay estanterías libres con una gran variedad de géneros literarios como novelas clásicas, salvadoreñas, cultura general, entre otros. Hay centros de cómputo, zonas lego, zonas gamer que para hacer uso de esta zona tú tienes que haberte leído un libro por lo menos 30 minutos. Hay zonas de lectura, áreas de braille y sensoriales y está la zona del principito. En el cuarto nivel podremos encontrar la zona juvenil que cuenta con cómics de Marvel y DC, mangas, poesía y salas de lectura. También están las zonas temáticas como The Harry Potter, Star Wars, Games of Thrones y Dragon Ball. También cuenta con una sala de cómputo. ¡Suscríbete al canal! El quinto nivel es de lectura e investigación. En este nivel encontraremos la colección general de la biblioteca. En este nivel, con la llave del saber, tú puedes pedir prestados los libros para llevártelos a tu casa para estudiar o leer más detenidamente. También en este mismo nivel encontraremos la sala de lectura clásica, que tiene libros como The Julio Verne, El Corán, entre otros. Los libros de este espacio no pueden ser sacados ni prestados aún teniendo la llave del saber. Siempre se tienen que tener en el nivel número 5 y en el espacio de lectura clásica. En este espacio, tú puedes tener una lectura más tranquila y con menos huella, por si a ti te gusta tener menos huella a la hora de leer. El sexto nivel es de tecnología. En este nivel podemos encontrar los lentes de realidad virtual con los que podemos ver una película y hasta realizar procedimientos quirúrgicos como una operación de corazón. También se encuentran la zona gamer, la biblioteca digital y la estantería abierta con libros en físico. Y también se encuentran los laboratorios de robótica e impresiones 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el séptimo y último nivel encontramos una sala de exposición de arte, un restaurante y un auditorio que alberga 150 personas. También cuenta con terraza y un centro de negocios. ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Los amo! ¡Chao!